No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas La gente se hace nadie Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amar Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tu no estas aquí No se No se Que diablos hago amándote No se Si tu no estas aquí No se No se No se No se Porque te Porque te vas Porque te vas No se No se No se No se No se Porque te Y porque yo No se No se en ti, si tú no estás aquí, me quema el aire, si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas, si tú no estás aquí. Amén.